Muchas gracias, siete horas con trece minutos y ya estamos con nuestro querido amigo Pavel Alarcón que cada viernes nos visita y bueno, lo más importante es la amistad que nos marca, querido Sandro. De muchos, casi cuatro décadas de amistad que nos une y es un gusto también estar en este canal. Bueno, después de creo que tres viernes porque estaba de viaje y la anterior semana no nos pudimos poner de acuerdo pero es un gusto siempre estar los viernes en Canal 13. Yo no conozco a Pavel, Pavel dirigía una revista de miscelánea en el periódico Hoy, ¿te acuerdas? Sí, hace 500 años. Hace 500 años y yo escribía crítica de cine en ese tiempo y Pavel me daba cobertura. Sí, claro, todos los jueves lo molestaba para que me entregue su nota. Bueno, Pavel vino además con nuevos looks, nuevos lentes, Pavel, ¿qué ha pasado? No, pues es que hay que rejuvenecer la primavera, el humo, todo eso es humo. El humo, son lentes ahumados. Ahumados, precisamente. Bueno, Pavel, al presentar el informativo, la revista, mencionaba cómo puede mezclarse el aceite con el agua, ¿qué significa esto? Mira, Javier Milei ayer se abrazó con Patricia Brunerich. Lo cual no es de extrañar, ya se veía venir porque para un sector de lo que era Juntos por el Cambio, la prioridad es enfrentarse contra Massa. Y no porque representa el kirchnerismo, sino porque Massa es, podríamos decir, una decepción personal del dueño del PRO, Mauricio Macri. Y te explico, el año 2018 hubo en Dubái proyecciones del futuro. Macri era presidente y el que llevó a Macri como su posible sucesor y futuro del presidente de la Argentina era a Sergio Massa. Todos decían que Sergio Massa era el candidato del PRO y era muy cercano a Mauricio Macri. Después con sus acciones, Massa desvirtuó eso y Macri se sintió muy decepcionado. A partir de eso, Macri vio en fortalecer y buscar su espacio un sucesor dentro de su espacio, cosa que no se dio. Pues ni la RETA ni Patricia Brunerich han hecho. Pero pese a eso, ese abrazo entre Patricia Brunerich y Javier Milei... Ahí está, ahí está, fíjate. Ha causado una implosión al interior de Juntos por el Cambio que un sector, los radicales principalmente, la RETA, que también era parte del PRO, han dicho que van a votar en blanco. Fíjese, fíjese ese logo del fondo y ahorita le van a poner un león abrazando a un patito. A un patito, sí, es una caricatura. Ahí está y seguramente nos van a mostrar unos más detalles. Pero fíjese, bueno, el león representa, bueno, es su logo prácticamente Javier Milei y ahí está. Y el tuit que sacó Milei y Patricia Brunerich la dicen patita. Pato, sí, la pata Brunerich, claro. Entonces, por eso es que, fíjese, ahora, fíjate que sabemos que todo en política vale. Pero este señor Javier Milei le ha dicho montonera, le ha dicho tirabombas, asesina de niños. Pero en política todo se vale. El problema para ellos es que no llegue el peronismo a una nueva gestión. El lunes veíamos con Iván Aliendre que este peronismo no es el peronismo del presidente Fernández, ni tampoco es el peronismo de la familia Kirchner. O sea, lo que va a tratar de hacer más es seguir desprendiéndose de los kirchneristas, los va a tratar de relegar, va a tratar de afianzar algunas alianzas con algunos gobernadores muy importantes, como Kicillof en Buenos Aires. Pero ellos, y pero suma, y ya lo habían dicho el domingo en la noche, que tanto los radicales, Lustó y otra gente más, Morales, el gobernador de Jujuy, ya tenían un acuerdo previo con Maza por debajo de la mesa para llamar a votar en blanco en la segunda vuelta. El tema en la Argentina es que en la segunda vuelta tiene muchas aristas. Una de ellas, y muy fundamental, es que tienen un feriado largo. Vale decir, viernes, sábado, domingo, lunes. Y mucha gente aprovecha para bajar. Según datos oficiales, en cada feriado largo en la Argentina se movilizan 3 millones de personas. Vale decir que puede haber mayor ausentismo. Y eso a quién favorece, nadie lo sabe. Claro, ¿a quién van a apoyar? ¿Quiénes van a viajar? ¿A quién le conviene que viaje a la gente? Que viaje a la gente. Todo indicaría que no le convendría a Javier Milei, porque el control peronista es mucho más fuerte del aparato y todas las cuestiones. Pero veremos qué pasa. Pero ahora qué pasa con Maza. Maza es un tipo muy inteligente, es un tipo capacitado, es un tipo que tiene mucha experiencia en política. O sea, no en vano ha replicado con 4 millones de votos, ¿no es cierto? Pero es que, si tú te das cuenta, si es una comparación, es la votación para presidente más baja que han tenido los peronistas en los últimos 20 años. Solo Dualde, que estuvo casi a la par de él, o sea, no ha logrado, digamos, juntar lo que tuvo Néstor Kirchner, 14 millones de votos, Cristina Kirchner, que llegó a la misma cantidad. El tema es si este gerirido largo favorece este llamado a votar en blanco de un sector de Juntos por el Cambio, favorece a Maza, favorece a Miley, y si mi ley va, en qué medida crece, suavizando su discurso, porque es uno de los acuerdos que le llegó con Patricia Bullrich. Pero ahora, como usted ha visto, la gente, bueno, tiene su propia percepción. Así es. La gente quiere asegurarse su futuro, por un lado, o su futuro a mí. El votante es conservador, Sandro, y tú te das cuenta, te pongo un ejemplo que hemos vivido en el país. El 2020, la gente votó por Luis Arce Catacora, le dio un 55%. ¿La más alta votación del MAS? No, 64% llegó con Evo Moraes. Claro, pero eso fue en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque veía, es conservadora, decía, se han hecho gestión, maneja más o menos, de ejemplo de oposición, y es la desastrosa gestión de la señora Áñez, y dijeron, no, votamos por algo que sabemos para dónde va, y votaron por Luis Arce. Entonces, la gente es conservadora en el momento de emitir el voto, por muy que esté en contra. Entonces, ahí los amigos que dicen que hubo fraude, manipulación, es mentira, la gente vota por algo seguro. Ahora, a mi ley tampoco se ha hecho un favor, ¿no? Un tipo alocado, que se presenta con una motosierra, ¿a qué vamos a barrer a la casta? ¿Vamos a meter bomba al Banco Central? Es que es un estado de, más que un movimiento político, mi ley es un estado de ánimo de mucha gente en la Argentina que está cansado de esto. O sea, más ha ganado pese a la corrupción, pese a la hiperinflación, y pese al mal manejo económico. No te olvides que Argentina tiene un presidente invisible, ¿no? El señor Fernández, que nadie sabe si sigue existiendo nuestra altura de la vida. Ahora, pues, yo te decía que mi ley ha provocado un incendio muy fuerte con su boca, y ahora no sabe cómo callarse, ¿no es cierto? Pero, mira, como te digo, puede ser que la votación del domingo, porque nadie votó a Maza, pero ganó, puede ser que la votación del domingo haga que esa gente que está cansada de esto, no te olvides, no fueron a votar 8 millones, puede influenciar en esos 8 millones, y también en los 2 millones que votaron en blanco. Puede haber muchas variantes, Maza, mira, Maza, por ejemplo, en contra tiene algo muy importante, que ya no tiene ni intendencias ni gobernaciones que están jugando elección. Muchos intendentes, para decir alcaldes, presionaron a su gente para que vote en línea, porque ellos también están yendo a la reelección. Pero ahora ya no tiene mayor incendio. Pero ahí está el punto. O sea, Maza tiene, permanece todavía lo que aquí conocemos como gobernaciones, ¿no es cierto? Todavía tiene el aparato. Mi ley va vacío. O Sandro, cuando Macri fue presidente de la Argentina, tenía una gobernación. Ahora la oposición tiene 9 a 11 gobernaciones. ¿Te das cuenta? O sea, que es un panorama totalmente distinto. Lo que durante el periódico kirchnerista se llamó el Club de los Gobernadores, ya tiene pues, está partido casi por la mitad en la Argentina. O sea, es un panorama totalmente distinto al que tuvo Alberto Fernández, al que tuvo Cristina Kirchner, al que tuvo Mauricio Macri y el que va a tener Sergio Massa. Ahora veremos qué pasa el 20 de noviembre, si vuelve a funcionar el aparato peronista. O por ahí mi ley da una sorpresa. No te olvides que queda el 12 de noviembre, tenemos un debate en vivo y en directo. Y por ahí el 12 de noviembre se da una sorpresa. Lo ves a un mi ley mucho más coherente, mucho más cercano al ambiente. Más sumiso. Más legado, explicando más sus propuestas. Y no tanto atacando, no tanto tan, como dicen los argentinos, no tan bercero como apareció Mirai Arras. Mirai Arras. Pero me entienden a cualquier cosa puede pasar. Así es. Bueno, cambiamos de tema. ¿Está sintiendo la humarela? Claro, por supuesto. ¿Qué está pasando en el país? Es pues la anomia que existe por parte del gobierno. Anomia porque no ponen freno a nada. Hace unos minutos en un canal, mientras venía al programa, veía que hablaba el director del ABT. Es como, se te está cayendo en tu casa, tú eres el dueño. Y me dijiste, no sé, había termitas. ¡Má! O sea, es como si le entrevistábamos a una de las compañeras camarogravas sobre el incendio. Y nos respondería lo mismo. Lo que yo decía ayer, precisamente, el ministro de Defensa, dice, hay como 20 incendios, 5 ya hemos aplacado. O sea, la labor del gobierno, del Ministerio de Defensa y de otras organizaciones no es apagar incendios, sino hacer cumplir las leyes. ¿No es cierto? Pero el tema es que cuando priorizas lo político, ya lo político, o sea, te inventas problemas en el parlamento, que no aprueban leyes, que estás regalando tablets, que quieres generar otro panorama y no quieres solucionar el cotidiano de la gente, se te da estos problemas. Nunca en Bolivia, y aquí también tienes una posición de broma, exceptuando un par de diputados y senadoras, no han hecho absolutamente nada sobre los incendios. Está mucho más que el 2019 en la cantidad de... Claro. Entonces, está afectando, se han suspendido clases en los colegios, en otros centros educativos también. Pero ellos no ven, a ellos les interesa la política, les interesa el impacto, les interesa el enfrentamiento con el señor Evo Morales, y no les interesa el común de la gente. La policía ha encontrado, los guardabos que han encontrado con cales en el parque Amboró, la policía ha encontrado cercos en áreas protegidas, y no hacen nada, o sea, lo denuncian y creen que denunciando, creen que haciéndonos a las víctimas, hemos solucionado el problema. Pero, a ver, detrás de esto... Aquí como se deprime a ciertos sectores, deberían deprimir a todos los sectores. Pero por supuesto, ¿no? Los que priorizan sus alianzas con los colonizadores, que no son interculturales, son colonizadores, con los colonizadores y otros sectores más. El agronegocio de Santa Cruz, gracias a que vive a la expansión de tierras. Ahora, decirle bien que hay siete aprendidos en Santa Cruz, que aparentemente son los que han metido fuego. Siete aprendidos. Ahora, por eso parece... Mira, el hijo del ABT de la Runda, dice que desde el 31 de julio están prohibidas las quemas. Es una broma, ¿no? Yo le digo, ¿usted cree que una persona va a incendiar fuego? O sea, detrás de esto hay intereses gigantescos. Hay los cocaleros, hay los colonizadores... La expansión de la frontera agrícola. ¿Usted sabe qué negocio que es? Claro, es que todo el mundo... Y aquí tenemos un tema pendiente, lo anotamos, el modelo de desarrollo cruceño. Un modelo de desarrollo cruceño que se lanza contra el Estado, contra el gobierno, que dice esto, pero ese modelo de desarrollo cruceño que está en base al agronegocio, vale decir, al azoy, al girasol, a todo eso, no puede vivir sin la sumisión del diésel. Entonces... Claro. Bueno, antes de irnos... ¿Ha visto la película, la última película del maestro Martín Scorsese, Los asesinos de la luna? Sí. ¿Qué le ha parecido? Me ha gustado mucho. ¿Sí? Me ha gustado mucho, sí. Y, ¿sabes qué? El maestro tiene, ahora tiene dos actores fetiches, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Ajá. ¿Sabes qué? A mí me encanta la actuación de De Niro, porque es una persona, la persona que hace al rey, al rey, le da esa frialdad, que era como el tipo, ¿no? Un sociópata, ¿no? Que no le interesaba nada. Y a Leonardo DiCaprio lo pinta como un sonso vivo, como dirían de chabuelitas, ¿no? Entonces, su manejo de actores es fantástico. Su fotografía es muy buena. Y, en realidad, la película es muy buena. Yo creo que toda aquella gente que defiende a los pueblos indígenas debería ir a ver esa película. Es una película que refleja históricamente lo que ha sucedido precisamente en los años 20 en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, claro. Cuando se descubre el petróleo... Sí, en Oklahoma. ...una gran cantidad en Oklahoma. Y, bueno, y hasta ahora los casinos en Los Ángeles pertenecen a toda la comunidad. A varias comunidades de varias... Y, bueno, esta es una disputa y vuelve nuevamente lo que tú dices a ser mella en lo que está sonando muy fuerte. La emergencia de los saberes indígenas, de los pueblos indígenas y la nobleza. Su entender. ¿No? Su entender. Y te das cuenta, hablan de una explosión, no recuerdo en este momento, de una explosión en una iglesia metodista que se da en... Ahorita no me viene el nombre, pero es una famosa explosión en una iglesia negra, creo que es en Kansas, que mata a casi 250 personas. ¿Y sabe qué hizo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué? Dijo que era un autoatentado. Bueno. Ese 1921. Pero yo les aconsejo ver, es muy buena. Tú me decías antes de empezar el programa que eres muy fanático de Scorsese. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que en esta última parte de Scorsese, viste el irlandés también. Sí, claro. Más se dedica a trabajar a los personajes que en sí, a la película en sí. Claro, ya no hay tanto movimiento de cámaras. No hay tanto eso. ¿Por qué? Porque los personajes te transmiten lo que él quiere decir. El rey te transmite un tipo frío que solo le interesa a él, su riqueza. Su riqueza para su esposa, para su hija. Y no le interesa porque él despreciaba a los niños. Sí, Taxi Driver, Toro Salvaje, películas. ¿Películas? Godfellas. Godfellas. Oh, no, no, no. Bueno, muchachos. Esa es una maravilla. Bueno, me quedo con Toro Salvaje para mí. Una película fantástica. Pero Martín Scorsese con el irlandés ha sellado lo que es las películas de gángsters. Es impresionante. A mí me gustó el irlandés también, que es también larga. Es 3 horas 45 y en realidad los asesinos de la flor de luna, sería la traducción correcta, es 3 horas 33. O sea que es... Invitamos a la gente que... Pero no la sientes. No se siente. O sea, a mí me encanta el personaje de Ray porque es un cínico, un tipo frío. Que no, que yo los quiero como a mis hijos, pero por atrás los está matando. Bueno, a ver, ya es el tiempo. Y a propósito de esto, si quieren ver un poco más sobre este tema de los indios, te propongo que veas la serie Yellowstone, que está en programa con Kevin Costner. Claro, con Kevin Costner. Que cuenta cómo es actualmente la relación política entre los originarios americanos, los granjeros y la política nacional en Estados Unidos. Y bueno, esta película de Scorsese no deja de ser un western. No deja de ser un western. Miguel, un poco te recuerda a Petróleo Sangriento, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo creo que faltaría una más para hacer una especie de trilogía sobre el petróleo en el oeste americano. Buen Petróleo es con Daniel Day-Lewis. Daniel, una actuación fantástica de Daniel Day-Lewis. Agradecemos como siempre a Pavel Alarcón por la visita. Sandro, es un gusto, como siempre nos estamos viendo. Tenemos que volver a nuestras discusiones históricas. Sí, vamos a tener que volver. Vamos a volver a ello. La gente lo está pidiendo. Sí, además, el próximo viernes que sea la revolución del 52. Muy bien. Vamos.